¡Eh, eh! ¡Ole, ingeniero! ¡Se engorró la gozadera! ¡Espa' lo verde! ¡Eh, je, je, je! ¿Cómo lo vota? ¡Fíjense del Estado de México! ¡Eso! ¡Eh, je! ¿Cuánto más se baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuánto más se baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¡Toma el caballito que te voy a regañar! ¡Toma el caballito que te voy a regañar!